¡Suscríbete al canal! 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 Por Dios está tu nombre, quisiera matarte Vete mucho al diablo, lo que hagas me vale Yo no te perdono, que lo haga tu madre Que mala jugada, no tienes derecho Que golpe tan duro, te diste a mi pecho Me has acribillado, no logro entenderlo Cuando más te amaba, me pones el cuerno Siento tanta rabia, hey Me traicionó mi amorcito, que mal me siento señores Pero así es en esta vida, hay buenas, malas y peores Mi corazón ya me dijo, tú buscame otra y no llores Te dedico esta canción, grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo, para qué quiero tristezas Tal vez yo salí ganando, lo siento por tu pareja Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca, poco aprieta Y eso todo y volviendo a nacer Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima, tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento De no ser haberte perdido Si te duelen sus verdades Perdóname, cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lo grandote, chiquito Eres pura fantasía Lástima, cuerpo bonito Que te compre quien no te conoce Pues que creías Que tú esperabas Que iba a llorar Ya suplicar que regresaras Qué tontería Qué tarugada Yo estoy Para que me rueguen No para rogarle A quien mal me paga Adiós mi vida Adiós ingrata No vuelvas más Ya te olvidé No me haces falta Por mi descuida De mi descansa Yo estoy Hoy mejor que nunca